Escucha, Minga por la Pachamama. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Marce, Eli. Soy Ana María, de Ventimilla, parte de la campaña, ¿no es cierto? Y nada, aquí conversando, contándoles desde Cotacachi, desde la comunidad de La Calera. Es una de las 40 comunidades quichuas de acá de Cotacachi, parte de la UNORCAC, de una organización de comunidades campesinas indígenas de Cotacachi. Y cuéntanos, ¿cómo está la situación allá en este sector? Verás, Marce, bien interesante, porque la vivencia aquí en este mes, que ya se cumple un mes de cuarentena, ha sido la emergencia, digamos, o la visibilización de lo comunitario. En ese sentido, acá, como son comunidades quichuas, digamos, se ha visto que estas redes de solidaridad, de reciprocidad, están mucho más vivas que en la cotidianidad, ¿no es cierto?, que antes de la cuarentena. Entonces, ha sido bien interesante ver cómo estas redes familiares, estas redes entre vecinos, estas relaciones, se han, digamos, fortalecido y, por ejemplo, no ha faltado el alimento, las personas tienen sus animales, ¿no es cierto?, tienen sus chacras, y entonces ha sido muy chévere ver cómo estos alimentos circulan en la comunidad, y cómo las familias se van apoyando en estos momentos de dificultad. Y en ese escenario, entonces, vamos mirando, ¿no?, cómo se han fortalecido estas redes. ¿Qué sucedía antes de estar en la emergencia? Porque también hemos dialogado con algunos compañeros, compañeras que son productoras y productores, y efectivamente han sentido también esta arremetida de la modernidad, en donde se han alejado, ya no están en familia, y nos dicen ahora que justamente se han fortalecido estos lazos familiares, estos grupos familiares. ¿Qué pasaba antes? Sí, muy parecido, sabes que aquí hace tres meses hicimos un estudio de la situación alimentaria de las comunidades de Cotacachi, y claro, impresionante cómo las comunidades, por falta de acceso a recursos vitales para la agricultura, como el agua y la tierra, en el caso de aquí de Cotacachi, generalmente las familias tienen que salir a trabajar en temas de construcción, ¿no es cierto?, como albañiles, a otras ciudades. Entonces, ahora con la cuarentena, los hombres de las familias, que son los que salen, ¿no es cierto?, están dentro de las comunidades, y ha sido maravilloso ver a las familias juntas otra vez, dedicadas a la agricultura, o sea, se volteó, digamos, la actividad que era siempre salir a conseguir salarios afuera, para quedarse en las comunidades a trabajar en sus chacras, entonces, alguna gente ha adquirido animales, o ha abierto una chacra más, ¿no es cierto?, o se está planteando sembrar otros alimentos que no tenían, ha habido un intercambio de plantitas y semillas al interior de las comunidades, entonces sí se ve cómo la tendencia un poco del capitalismo, o del mercado a que la gente salga de sus comunidades, sí, digamos, mina o deteriora las relaciones con las familias y también con la subsistencia. Y en ese escenario de la investigación, porque, claro, hoy estamos en emergencia, nos ha permitido ver muchas cosas ya en concreto de la importancia de la alimentación y la resiliencia, ¿no?, dentro de las mismas comunidades, tener acceso a los alimentos, ¿qué pasaba en el estudio que tú, pues, has formado parte y qué nos decían de Cotacachi con respecto a la alimentación? Ajá, interesante, en el estudio salieron cosas que hay que tomar mucho en cuenta, como ustedes mismos han reflexionado, ¿no es cierto?, en sus programas y con la gente que ustedes han entrevistado, la soberanía alimentaria depende de que haya agricultura campesina, ¿no es cierto?, entonces la UNORCAG en ese sentido ha hecho muchas acciones y sobre todo las mujeres del UNORCAG para seguir sosteniendo esa soberanía alimentaria a través de ferias, a través de incentivar la producción al interior de las comunidades, a través de la feria de semillas, a través de venta de comidas, entonces esto ha sido un esfuerzo que han hecho las comunidades prácticamente solas, ¿no es cierto?, porque en el estudio sale de manera muy fuerte cómo las comunidades de Cotacachi prácticamente no tienen tierra y prácticamente no tienen agua, entonces cuando un poco se analiza las políticas de alimentación del Estado, donde básicamente las políticas son entregar donos o entregar comida en las escuelas, ¿no es cierto?, el refrigerio infantil, y estas políticas actúan a ese nivel, pero nunca, digamos, en las últimas dos décadas, estas políticas nunca han estado orientadas a garantizar esa soberanía alimentaria, es decir, apoyar los procesos de las comunidades de acá que quieren seguir manteniendo la agricultura campesina, entonces si tú te das cuenta, justo aquí tengo algunos datos interesantes, ¿no es cierto?, que las propiedades en Cotacachi de más de 100 hectáreas controlan el 35% de la superficie. Ah, o sea, hay propiedades de más de 100 hectáreas en Cotacachi. Claro, aquí están vigentes las haciendas, entonces las comunidades donde hay menos cantidad de tierra para los campesinos son comunidades donde la tierra está en manos de las haciendas y el agua también. En ese sentido, los municipios no han hecho nada, o sea, ha habido un discurso de redistribución de tierra, pero hasta la fecha se ha hecho solamente titulación de las tierras que los campesinos ya tienen. Entonces nos vemos frente a esta compleja situación de que la soberanía alimentaria depende del control y el acceso a los recursos y en Cotacachi estos recursos están en manos de las grandes haciendas, grandes propietarios y desde hace algunas décadas en manos de los migrantes o los extranjeros norteamericanos que han venido y han comprado tierras de haciendas a precios muy altos para construir planes de vivienda, o sea, casas, conjuntos, ¿no? Entonces, lo que están pensando en esa planificación en Cotacachi, en donde sabemos que es un lugar de alta biodiversidad, y también de biodiversidad en alimentos, bueno, y en otros aspectos, están planificando urbanizar, o sea, poner cemento encima de la tierra para los alimentos. Así es, Marce, es gravísimo lo que está pasando aquí, porque vos sabes que el movimiento indígena y la UNORCAC han peleado por el tema de tierras durante muchas décadas, ¿no es cierto? Y aún así ese acceso no está garantizado. Entonces, a pesar de eso, tú ves que la gente siembra, tú ves que ahorita los que mejor están, digamos, en este escenario donde vemos que las ciudades están siendo muy afectadas, son las personas del campo que todavía pueden decidir, digamos, o pueden tener acceso al alimento, pero que sin embargo se ven como un montón de dificultades para seguir ejerciendo su derecho a vivir de la agricultura, para seguir viviendo de su actividad, ¿no es cierto? En ese escenario, entonces, se ve, ¿no? Como cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos también del acceso a la tierra, del acceso al agua, pero en este momento, por ejemplo, ¿quiénes tienen entonces el control del agua, de la tierra? Que ya se habla del dato, ¿no? Hay haciendas, hay de 100 hectáreas, ¿no? En Cotacachi, podemos hablar de que, porque cuando hablan en estos discursos económicos, toda la retórica económica ponen que se activan espacios enormes y promueven trabajo, promueven alimentos, ¿cómo entendemos entonces esta relación de las haciendas, del control del agua, el control de la tierra y la migración que existe en las familias campesinas? Claro, exactamente, está todo interrelacionado, como tú bien dices, el no tener garantías para ejercer la agricultura, como el acceso, por ejemplo, a tierra, a agua, que es vital, ¿no es cierto? Tú, si vienes a Cotacachi, es impresionante, las familias tienen máximo 400 metros de tierra. Ya. Ellas antes, digamos, quizás hace tres décadas, cuatro décadas, ellas podían tener animales y cultivos suficientes para la subsistencia familiar y quizás excedentes también. Pero los últimos años han sido de una... se ha acentuado, digamos, las desigualdades, en el sentido de que las familias van creciendo y esas familias se van dividiendo la tierra y cada vez los espacios son mucho más pequeños. Entonces, la gente, al ver que no puede criar animales para la subsistencia, ni tampoco suficientes cultivos, se ve obligada a salir de sus chacras, de sus comunidades, ¿no es cierto?, para ganar un salario, para con ese salario acceder a alimentos. Imagínate. Y generalmente son salarios tan precarios en la construcción y tan inestables que los alimentos a los cuales los comuneros acceden son procesados por la industria, ¿no es cierto?, son refinados, son ultraprocesados. Entonces, eso se está viendo bastante aquí en las familias, las que tienen menos tierra y que no tienen agua, tienen mucha más migración de sus comunidades hacia las ciudades. Y las que, como la calera donde yo vivo, que es una comunidad más bien que tiene la suerte de tener agua y bastante tierra, es gente que se ha quedado aquí en Cotacachi y que tú ves que al menos cada persona tiene su chacra pequeña, pero tiene su chacra, ¿no? Entonces, hay mucha desigualdad también entre comunidades. Nosotros hemos estado comunicándonos con Fabiola Sánchez, es dirigente de la Comunidad San Pedro. La Comunidad San Pedro es de las comunidades altas que pertenecieron a la hacienda y que ahora tienen pequeñas parcelas y están limitadas todavía, ¿no es cierto?, por la hacienda, no tienen agua. Y entonces, ellos sí están en una grave emergencia, están súper preocupados de qué va a pasar, ¿no? Porque dependen de salarios. Entonces, son formas en que el mismo Estado, las mismas políticas, de alguna manera, están promoviendo que la gente salga del campo, ¿no es cierto? Y que la soberanía alimentaria se vea gravemente amenazada. Tú diciendo, lo que tú dices, Cotacachi es un lugar mega biodiverso. Tienes Intag, por ejemplo, que es parte del Cantón. Tienes de la parte andina, que es esta parte de las comunidades, en las faldas del Cotacachi. Sin embargo, la gente se ve muy preocupada por qué va a pasar con la subsistencia en estos momentos de crisis y en estos meses que se vienen. Sí, y efectivamente no vamos entendiendo por qué nosotros, como ciudadanos, como vecinos, vecinas, también necesitamos mirar, entender el tema de la minería. Por ejemplo, que las denuncias, ¿no? Muchas denuncias, la persecución que existe con organizaciones, con dirigentes, con dirigentes en Intag, ¿no? Entonces, creo que es ahora el momento en donde ya no entrar en estas retóricas, sino más bien en ver la prioridad. La prioridad es el alimento, la prioridad es el derecho al acceso al agua, a la tierra, y que de esa manera garanticemos, pues, la soberanía alimentaria. En este escenario, podemos ver si es que nos facilitarías a través tuyo también de que pueda la gente, ¿no? De Cotacachi, también compañeras de las organizaciones, con todo gusto nosotros aquí abrimos los diálogos en estas emergencias y también, por supuesto, a futuro. Entonces, cuenta también con estos espacios. En estos escenarios, ¿cómo han resuelto entonces la parte de la alimentación diaria? ¿Cómo se han organizado? Porque como hay nuevamente esta reactivación de las familias, en este encuentro, en el campo, nos dicen que están organizando sus chacras, sus fincas, sus pedacitos de tierra, porque habrá gente que tiene 400 metros, pero habrá gente que tiene 100, 200 metros, ¿no? ¿Cómo han resuelto en Cotacachi la parte de la alimentación, quienes, para poder tener pues este menú, además, que sea de un cuidado, ¿no? Un menú de cuidado para estar como atentos en esta emergencia. Chévere, Marcia. Antes de seguir, como tú comentabas, de Intac, te cuento que ordinariamente, digamos, antes de que pase la crisis, siempre ha habido un intercambio de productos entre Intac y Cotacachi. Entonces, es interesante ver cómo en Cotacachi no te faltan frutas como papayas, banano, verde, piña, frutas de un clima más tropical, digamos, y viceversa, ¿no? También van productos de Cotacachi a Intac. Y esa es una cuestión bien interesante que yo creo que es una práctica ancestral, ¿no es cierto?, de intercambio, y que en esta crisis se ha visto cortada por la fuerza policial que no ha dejado pasar a las camionetas de Intac con productos para salir a vender. Esto es una cuestión grave, ¿no es cierto?, porque la gente de Intac depende también de recursos financieros. Entonces, no han podido sacar las camionetas para venir a dejar productos acá a Cotacachi. No les han dado las posibilidades, que era lo que yo oía, que Diana Cabascango también contaba, ¿no es cierto?, en la entrevista que le hicieron, estas dificultades que han tenido los compañeros de pequeñas producciones campesinas para sacar sus productos. Entonces, eso también ha pasado acá. Entiendo que hace unos días les han dejado pasar a dejar alimentos de aquí a sus familiares. Entonces, es interesante ver cómo en estos momentos la ciudad depende muchísimo del campo y de esas redes y tejidos familiares para su alimentación. Y en este escenario también, también hemos visto algunas dificultades, ¿no? Los desafíos. ¿Qué desafíos en Cotacachi? Tú miras, bueno, en el país, ¿no?, en las ciudades, ¿cuáles son los desafíos que tú ves ya viviendo, conviviendo con esta pandemia? A ver, yo veo, Marce, por esta emergencia de... El tema de la alimentación se vuelve absolutamente vital, que siempre es vital, pero en estos momentos sentimos cómo el ser humano en la ciudad no es interdependiente de las personas del campo, de los campesinos. Somos todos, estamos ligados, y también con los animales y la naturaleza. Entonces, este modelo, ¿no es cierto?, liberal nos ha hecho pensar que como individuos independientes podemos solventar nuestras necesidades cuando somos individuos que dependemos, ¿no es cierto?, de la naturaleza, de otros seres vivos, de los seres humanos y no humanos. Somos un tejido de relaciones. Entonces, cuando nos encontramos en estas situaciones, está más en la piel esa necesidad de las personas, digamos, que les vemos normalmente bien distantes, ¿no es cierto?, que están sembrando el alimento. Y cómo también estamos en manos de empresas agroalimentarias que un poco tienen el control de nuestra alimentación, ¿no es cierto?, y cómo también hemos perdido la relación con las personas en el campo. Entonces, son varios factores. Yo creo que ahorita es emergente que toda la sociedad realmente presione por tener garantías para que exista la soberanía alimentaria. garantías del Estado, garantías de los gobiernos locales, ¿no es cierto?, y se pueda valorar y se pueda apoyar las economías campesinas. Deberíamos, realmente es un cambio de paradigma, también dejar de pensar que el extractivismo no es la única forma de sostener un país, sino que el Ecuador es un país agrícola. Agrícola y que los campesinos y campesinas dan cuidado de la soberanía alimentaria con todas las dificultades que existen, siguen tejiendo esa posibilidad de alimentarnos de manera sana y soberana, ¿no es cierto? Aquí se vio en Cotacachi interesante, así, digamos, si hacemos un micro, con una lente micro, ¿no?, cómo se vio en las comunidades, por ejemplo, que hubo la posibilidad de cocinar la Fanesca, imagínate. Claro. No, porque todavía la gente sí siembra, o sea, ahora se ve como la gente saca sus granos, saca sus zapatos, sus zambos, la señora vecina tiene leche, la familia de la otra vecina te consigue los chochos. Nosotros vivimos en una familia quichua aquí, que vive, digamos, tiene sus redes familiares y lograron juntar todos los ingredientes de la Fanesca, ¿no es cierto? Entonces, eso es soberanía alimentaria, eso es autonomía alimentaria. Sin embargo, sí se topan cotidianamente con un montón de factores que les llevan a pensar que en la ciudad se va a vivir mejor, que un salario va a ser mejor que el sufrimiento que se vive en el campo. Entonces, no debería ser así, los campesinos y campesinas deberían ser la prioridad para el Estado, ¿no es cierto? Sí, y ya para ir cerrando el diálogo, por supuesto, vamos a mantener permanentemente estos espacios. Muchas gracias también por los aportes. ¿Cuál sería tu mensaje a todo el país, a todas las personas que nos están escuchando y que nos están mirando? Bueno, creo que esta crisis tiene un lado bien preocupante, ¿no es cierto? Viene de mucha angustia, de mucho miedo, pero creo que eso no nos debe ganar. Creo que también podemos aprovechar esta crisis para crecer como sociedad, para realmente identificar las prioridades, para darnos cuenta que no podemos vivir en una sociedad construida sobre las desigualdades económicas, sociales, ¿no es cierto?, raciales, que realmente deben haber, o sea, la sociedad civil se tiene que apoderar del tema alimentario con más fuerza, tiene que ser realmente una prioridad la valoración, la toma de conciencia de que sin los unos no existen los otros, o sea, que somos un tejido y que en ese tejido la naturaleza, la defensa de la naturaleza es vital, ¿no es cierto? Entonces, un poco tomar conciencia y sí, sí, creo que es importante demandar al Estado porque estamos viendo que la falta de políticas sociales ahorita está cobrando muchas vidas, ¿no es cierto? Entonces, hay varios frentes, hay el frente de demanda al Estado, yo creo, hay el frente de demanda también a los gobiernos locales, aquí se ve una negligencia terrible del gobierno local en todos los sentidos, ¿no es cierto?, privatizando tierras, haciendo planes de vivienda, urbanizando el campo y lucrando de esto, en vez de realmente haber un diálogo entre las comunidades indígenas y las autoridades. Se necesitan diálogos interculturales, ¿no es cierto?, para garantizar semillas, poblaciones libres de transgénicos, agua, tierra, créditos, garantías para los campesinos, ¿no es cierto?, y dejar de ser cómplices de las grandes empresas de alimentos. Entonces, creo que es urgente reflexionar sobre estos temas y también accionar, aprender de las mismas comunidades. Muy bien, pues, Ana María, te agradezco mucho y seguro vamos a seguir abriendo diálogos, hay mucho que hablar, mucho que contar, seguramente en las investigaciones que ha realizado en Cotacachi también podemos enfocarnos en temas más específicos para poder compartir, ¿no?, todos esos resultados importantes que nos permiten tener más argumentos, pero sobre todo ya empezar a hacer. Eso, Marce, gracias. Qué chévere que puedan ustedes difundir, ¿no es cierto?, lo que está pasando en los territorios. Súper trabajo. Un abrazo fuerte, ¿ah? Un abrazo también. Chau, chau, suerte, un abrazo. Minga por la Pachamama.